lo permiten. Quiero felicitar a todos los médicos que hoy es el Día del Médico y pues me felicito yo mismo y felicidades a todos mis compañeros y amigos que un fuerte abrazo y que ojalá la haya pasado bien en sus hospitales y sus centros de trabajo y sobre todo en sus hogares. Como comentaba, el día de hoy tenemos de invitada a dos excelentes licenciadas, la licenciada Claudia Selena Garibay Moreno y la licenciada Laura Cecilia Portillo. Ellas son licenciadas en psicología, pero antes que nada les voy a dar la bienvenida. Licenciadas, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Y básicamente para tratar de no equivocarme, me gustaría que nos dijeran de dónde se han agresado sus posgrados y todo lo que conlleva esto porque tienen un currículum muy importante y muy, muy, muy bonito. Díganme. Gracias. Buenas noches. Mi nombre, como lo mencionaba ahorita el doctor, soy la licenciada Claudia Selena Garibay Moreno. Soy egresada de origen de la normal del estado, licenciada en educación preescolar y posteriormente fui haciendo mis especialidades en el área de educación especial de intervención terapéutica con niños, egresada también de la maestría en alteraciones de lenguaje y audición y actualmente estoy estudiando un doctorado en lo que es terapia familiar y de pareja. Esa es parte del recorrido. Me he dedicado a los ambientes, sobre todo educativos, el poder hacer las intervenciones dentro de los espacios escolares de nuestros niños de educación especial, de todas estas criaturas que luego por alguna condición pueden ser excluidos del sistema educativo. Ese ha sido principalmente mi área, además de la rehabilitación terapéutica en mi consultorio, donde trabajamos el área de aprendizaje, el área de lenguaje, el área de conducta para ir interviniendo e ir mejorando los procesos con los niños. Muy bien, licenciada. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura Cecilia Portillo Bravo. Soy egresada de la Escuela Libre de Psicología, de la Licenciatura de Psicología. También, igual que mi compañera, tengo la misma maestría en rehabilitación del lenguaje, aprendizaje y audición. Básicamente mi transcurrir todo este tiempo ha sido en la terapia privada, en lo que es la consulta privada. Realitación tanto en conducta, también en cuestión también de emociones, lenguaje y pues actualmente ahí ando también un poquito metida en la parte de educación. Muy bien, muy bien, licenciada. Gracias. ¿Qué les parece si entramos de lleno al tema? A darle. ¿Les parece bien? Así, adelante. Muy bien. Déficit de atención, ¿qué es? Bueno, para empezar, el nombre correcto que nos marca, ¿verdad? Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ese es el nombre correcto o TDAH, como lo manejamos. Bien. Este trastorno es un trastorno neurobiológico, sí, de una forma crónica, tiene sus cuestiones evoluciones o evolutivas, en donde pues vamos a manejar la parte más neurológica y tiene ciertos antecedentes o en su mayoría la parte genética. Muy bien. Si nos remontamos un poquito a los antecedentes, traemos una diapositiva. Nos pondrían la primera diapositiva, por favor. Aquí en los antecedentes, pues vamos a ver, porque hay una cosa muy importante que todo mundo tenemos y decimos, ¿verdad? Que el déficit de atención, pues es de ahora. Entonces, ¿cómo si antes no existía? No, claro que sí existía desde años anteriores. Miren, si lo vemos de esta manera, pues desde 1947 lo estamos manejando, ¿verdad? Ya hay unas teorías que van manejándolo de esta forma y todo. Entonces, no es que sea como algo de ahorita, de moda, ¿verdad? Porque es lo que siempre se comenta, que es la moda ahorita y que todo mundo, cualquier niño lo puede tener en ese aspecto. Pero no, nos vamos desde el año 47, en donde pues ya veíamos la parte de lo que es el daño cerebral. O sea, vamos viendo lo que es la parte genética, neurológica, lo biológico, ¿verdad? Ya para ir un poquito más abajo, en el año 60 o 68 ya se trabajaba de igual forma esta parte de la hiperquinesia, lo que es el movimiento en la infancia, ¿sí? Una forma muy que sale de la media de lo que es la parte del movimiento de un niño, ¿sí? En lo que es el 1980, pues ya aquí nos maneja el DSM. El DSM es el manual diagnóstico en donde vienen todos los trastornos que podemos ver. Entonces, aquí lo manejaba ya como un déficit de atención. Ya vamos viendo como que ya va entrando en la actualidad, ¿verdad? El actual de lo que es la parte de atención. Pero aquí lo manejaban con o sin hiperactividad. Entonces, aquí hay que ir viendo poco a poco, pues, por qué o cómo se maneja. Les digo actualmente es con hiperactividad, ¿sí? Aquí lo que es ya las diferentes revisiones o las diferentes investigaciones lo van manejando de esta forma. También ya aquí ya vamos más adentrados a lo que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y actualmente, pues ya como lo vamos viendo aquí, se trabaja así como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y pues que se divide en tres subtipos, pero esos ya los vamos a ver ahorita al ratito. Muy bien. Que ahí, doctor, es bien importante clarificar esto de lo que hablábamos, ¿no? De la moda. ¿Qué es lo que puede hacer o por qué ir clasificando o diferenciando la situación? Antes el niño podía presentar hiperactividad o inatención. Pero también la forma en que la sociedad actuábamos sobre los niños era muy diferente y también muchas veces eso no permitía que la sintomatología se viera manifestada de tal forma que llamara nuestra atención. ¿Qué pasaba en la escuela, no? Si el niño se levantaba del lugar, vámonos con la regla, ¿no? O iba a haber un reporte o le iban a avisar al papá y eso causaba en el niño cierto temor o cierto medo. Entonces, pues no se levantaban. Era como tener mucho temor a mostrar también estas conductas o esta sintomatología que está presente. Eso mismo pasaba en la casa, ¿no? Si empezábamos a tener un mal comportamiento, andábamos inquietos, no hacíamos las instrucciones que nos pedían los papás, llegaba luego, luego el pellizco, llegaba el cinto, llegaba la chancla, ¿no? Las otras psicologías. Sí, exactamente. Las otras terapias. Así es. Entonces, eso también es bien importante mencionarlo justamente por esta evolución y por ir entendiendo cómo no es esta cuestión de moda, sino que había ciertos mecanismos dentro de la sociedad que no eran mal vistos ni eran enjuiciados, ¿no? Si la maestra golpeaba al niño con la regla, los papás no decían nada. Usted póngalo en cintura, maestra, y que el niño ponga atención o que el niño esté sentado. Si el padre de familia igual establecía a lo mejor, o este, el dar una nalgada, el cinto, etcétera, tampoco era algo que se enjuiciara. Finalmente estaba permitido, ¿no? Entonces, eso hacía que la sintomatología pareciera no estar presente. Y lo veíamos más como una cuestión de, es el niño que se porta mal, o es el niño malcriado, el niño vago. No lo veíamos desde esta visión de lo que puede estar ocurriendo biológicamente en la criatura, ¿sí? También por eso, entonces, ahora, además, doctor, algo bien importante es en relación a que también abusamos del diagnóstico. Cierto. Cierto. ¿Sí? También abusamos de conocer de que hay mayor información sobre los síntomas que ahorita la licenciada Portillo va a mencionar. Y abusamos de conocer los síntomas y, entonces, porque tiene ciertas características, ya, ya tiene inatención o ya es hiperactivo. Cierto. ¿Sí? Entonces, como que estamos viviendo los dos polos, ¿no? Antes no permitíamos que se manifestaran las conductas, los síntomas, mejor dicho, y ahora exhibimos de más los síntomas y creemos que porque los conocemos, ya todos tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. O que también, este, Claudia, las personas ya todas creemos que tenemos la verdad absoluta. Así es. Y ya todo mundo queremos enviar luego rápidamente a un neurólogo, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues, es importante que ustedes televisores, pues, se den cuenta de cómo podemos ir viendo todo esto para no irnos directamente a lo que es una neurología, a lo que es un medicamento, a lo que es tantos mitos que hay, ¿verdad? Sobre este asunto, pero que realmente todos creemos que ya tenemos la verdad absoluta y que todos sabemos sobre este tema, pero en realidad, pues, no, o sea, no es así. Hay mucha información. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Bien. Doctoras, o perdón, licenciadas, ya saben, la costumbre, perdón. Felicitenos también hoy. Ya al rato ya lo voy a decir doctora. Sí, sí, eso sí. La verdad. Este, ¿existe alguna fisiopatología de este déficit o de este trastorno? Sí, claro. Este, como le comentaba ahorita al inicio, ¿verdad? Principalmente la parte genética, pues, tiene un alto porcentaje. Prevalencia. Sí, prevalencia. Se habla de un 80% de la genética. Entonces, primero que nada es esta parte. En su etiología, así como tal, pues, viene la parte biológica, la parte de lo que es la cuestión de los neurotransmisores, que ya vemos una parte bioquímica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en esta parte biológica vemos, o genética, vemos la importancia, ¿no? De que un papá pueda tenerlo. Y a lo mejor no se ha dado cuenta, por lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que a lo mejor, y era parte de la normalidad, era una persona vaga, un niño inquieto. Entonces, pues, bueno, vamos viendo esa herencia, ¿sí? Que a la actualidad hay muchos adultos, o habemos muchos adultos que lo podamos tener sin tener el diagnóstico. Entonces, ahí vamos la parte genética. Ese es un factor muy importante. Otra de las cosas, pues, lo que hablábamos, los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que tiene nuestro cerebro. Aquí juegan un papel muy importante dos de ellas, que son la dopamina y la noradrenalina. Ahí en esto es, hagan de cuenta que su cerebro está así, trae por todas partes las sustancias y nos ayudan a hacer distintas actividades, sobre todo van enfocadas a la atención, ¿sí? Entonces, cuando hay un déficit de atención, cuando hay un TDAH, pues, hay una deficiencia en estas dos sustancias que no se producen adecuadamente. Muy bien, licenciada. Entonces, para recapitular y que nuestro teleauditorio nos entienda, porque aquí viene la otra pregunta, entonces, tenemos que hay antecedentes fisiopatológicos de congénitos, de nacimiento, pero también puede haber adquirido, y hago un ejemplo, ¿un trauma de cráneo pudiera producir este trastorno? Adelante, Ana. Creo que tendríamos que diferenciarlo en el sentido de que se afecten las zonas de desarrollo, ¿sí? Que tienen que ver con funciones ejecutivas, con la organización, con el control de impulsos, con el control de la conducta, que por ese daño que hay a nivel cerebral, se generan estas conductas. Sin embargo, cuando hablamos del trastorno de deficiencia de atención con hiperactividad, hablamos de esa falta de los neurotransmisores, ¿sí? Que no necesariamente van a fallar por un daño, ¿no? Sino porque la substancia química, estos neurotransmisores no se están produciendo. Puede que se presenten conductas o síntomas muy similares al trastorno de deficiencia de atención con hiperactividad, pero porque hubo un daño en la zona del cerebro que controla estos mismos mecanismos, ¿sí? Pero acá hablamos de una cuestión de los neurotransmisores. Sí, y para complementar esta parte, lo que es el TDAH también, pues es un fallo, como lo comentó aquí la licenciada, es un fallo en las funciones ejecutivas. Estas funciones son las que nos ayudan a, como lo bien dice, ¿verdad?, a ejecutar una actividad. Entonces, en realidad, ese fallo en estas funciones, si hay un golpe en el óvulo frontal, en el área tal, pues entonces ahí vamos viendo que se está afectando una de las funciones, entonces pueda tener esas repercusiones, pero en sí, o sea, los antecedentes como tal se han hecho muchas investigaciones y no se ha dado así como aquí en esta área, en este punto o este es el punto específico de lo que es el TDAH, porque está en realidad, está en todas las funciones del cerebro. Muy bien. Ahora, también para mi querido teleauditorio, para que se sientan, funciones ejecutivas no se refiere más que indicarle al niño, oye, levanta tu ropa, una, dos, tres veces, oye, hace tu tarea, uno, tres veces, y el niño no hace caso. A esas funciones ejecutivas es a lo que nos referimos. Planear una acción. Planear una acción. Organizar la acción. Exactamente. Ejecutar la acción. El día a día, ¿no? ¿Qué hacemos? Desde levantarnos, abrir los ojos y movernos. Que sigue, que voy a hacer enseguida, cuando termine esta actividad, ya estoy planeando la que sigue, ¿no? Este, ponerme los zapatos. Exactamente. ¿No? No me puedo poner, tengo que organizar y planear. Claro. Primero me pongo el pantalón y luego los zapatos. Si me pongo primero los zapatos, el pantalón ya no va a subir. Es correcto. Esas son funciones ejecutivas, ¿no? Es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ir planeando y organizando cada una de las acciones que desarrollamos en el día a día. Es correcto. Algo que es bien importante, y eso a mí me llama poderosamente la atención porque después vamos a hablar con respecto a ello, la prevalencia del trastorno. Sí, es bastante alta. Bueno, anteriormente lo veíamos que se trabajaba entre un 4 y un 6 por ciento, pero ha habido muchas investigaciones y en la actualidad algunos investigadores mencionan un 20 por ciento, ¿sí? Entonces, pues es un alto porcentaje, ¿sí? Sin embargo, se habla también de que pues hay personas o hay investigadores que lo manejan un poquito más en la media, ¿sí? Y estamos hablando de esta media ni el 4, el 6, ni el 20, sino un 10 por ciento, ¿sí? Un 10 por ciento, pero estamos diciendo que un 10 por ciento es bastante aún así alto. La verdad, sí, me llama la atención porque pues yo estudiando un poquito y hace mucho, ¿no? De ahorita, se mencionaba que de dos a tres niños por cada salón, ya sea de kinder hasta prepa, pudieran tener trastornos de déficit de atención, ya sea con hiperactividad o sin ella, y es alto. Ahora usted me dice que es 10, o sea, aumentó definitivamente, ¿no? Y ahorita va a ver si nos da tiempo de platicar a qué, si hay alguna explicación para ese aumento. Ahora, en cuanto al género. Es importante hablar del género. Anteriormente se manejaba que el género era un poco más alto en los varones, ¿sí? Y la mujer estaba un poquito más abajo. Actualmente se maneja un tanto de igualdad en este aspecto. Sin embargo, se manejan diferentes tipos, porque ahorita que hablemos sobre los tipos de lo que es el TDAH, vamos a ver que las niñas se ubican más en la parte inatenta. ¿Cómo es esto que las niñas, por lo regular no las vemos que andan brincoteando arriba en las bardas, en los árboles? No, no, no. Las vemos un poco más tranquilas, ¿verdad? Entonces se maneja esta parte de que los varones es un poco más hiperactiva. No conoce a mi hija, ¿no? No, y le iba a decir, doctor, sin conocer a su hija, pero en la experiencia de trabajo con niños con este diagnóstico, cuando es una mujer que presenta hiperactividad, que sí tiene la parte hiperactiva, es rebobinada, ¿eh? O sea, es mucho más el nivel de hiperactividad, fuera de serie, en comparación de los hombres. Así se presenta más en los hombres, pero cuando toca que sea en una mujer, sí, sí, sí quisiera verlo, ¿eh? Porque sí dice uno, ¿qué pasó aquí? ¿no? Ahí sí el motor está a mil por hora. Sí se incrementa mucho el nivel de hiperactividad, y esto lo manejo bajo, digo, la propia experiencia de los casos que hemos tenido, las niñas es mucho más, así es que igual me lo dijo en broma de su hija, pero cuidado con eso. Pero cuidado porque sí en las mujeres, aunque es menos la prevalencia con la parte hiperactiva, cuando se presenta la parte hiperactiva, que es toda esta cantidad de energía enorme, ¿no? Que decimos que, ¿dónde se le apaga el switch? Claro. O quítale las pilas. O quítale las pilas, ¿verdad? ¿No le compran pilas nuevas? No, sí, de verdad que ahí sí terminamos agotados porque las mujeres traemos más energía. Claro. Cierto. En combinación con las emociones, imagínenselas. No, no sé qué. Y las hormonas. Sí. Las hormonas, las emociones. Y no estoy hablando misógino, o sea. No, no, no. Ah, doctor, no, es algo natural, o sea, definitivamente. Por procesos biológicos. El 96% de las mujeres se rigen por procesos biológicos hormonales. Así es. Y son hermosas, ¿no? Hay que quererlas, no entenderlas. Muy bien. Sí, es cierto. Licenciadas. Háblenme algo acerca de algo muy arraigado, los mitos. Los mitos es bastante importante porque, bueno, aquí este tenemos una... ¿Nos adelantamos un poquito? Nos adelantamos una... Por favor. Una más. Una más. Una más. Otra más. Aquí. Aquí nos quedamos. Aquí vamos a ver algunos mitos, este, incluso les voy a platicar rápidamente una anécdota que tuve en uno de los empleos, este... Hay muchas cosas que dicen que pueden provocar, no les des chocolate, no les des, este, Coca-Cola, ¿verdad? Que se pueda provocar, pero ya hablamos que no es esta parte de una alimentación, sino algo más genético, ¿verdad? Que el azúcar nos altera a todos, ¿no? Eso es verdad. Eso nos da energía, pero no provoca. En una ocasión me dijeron que se llevaron a unos niños a una presentación, entonces los maestros decían que ya no podían más y que jamás iban a poder comer menudo nuevamente porque el menudo los pusieron hiperactivos. Entonces, pues, este es un... Es verdad que, o sea, ellos lo creían como tal que el menudo lo podía provocar, entonces ahí vemos que la parte alimenticia, o sea, no lo provoca, ¿sí? Entonces, aquí les pusimos nosotros el que no causa el TDAH, ¿sí? Por ejemplo, la edad de la mamá no es un factor que cause un problema como este. Lo que es el cociente intelectual, lo que es la parte de la inteligencia. Entonces, decimos, es que es un niño muy, muy inteligente, entonces, pues, es un niño hiperactivo y por eso en la escuela se distrae, este, no termina rápido sus trabajos. No, esta es otra cuestión. Entonces, la parte de la inteligencia actual no va jugando con esto. Puede tener un niño con problemas en un coeficiente bajo como puede ser un niño con un coeficiente muy alto. Que ahí, Ceci, si me permites, también para clarificar y que quien nos está viendo en este momento también tenga esta información, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado. Cuando hay un niño con un coeficiente intelectual por arriba del promedio, es decir, estos niños que tienen una capacidad de aprendizaje más arriba de lo normal, el no dar, el no cubrir las necesidades de esa capacidad intelectual los hace llegar a mostrarse inquieto, con mucho movimiento, sin atención, sin motivación, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero es una respuesta a la falta de aquello que necesita por su capacidad intelectual. Esto lo refiero porque también en el ámbito educativo, algo que nos pasa mucho es justamente esto. Es un niño que llega con un prediagnóstico porque lamentablemente los maestros caemos en hablar de que diagnosticamos, ¿sí? Cuando no es la labor del maestro. Pero entonces lo mandamos a una terapia o lo mandamos a hacer un diagnóstico y descubrimos dentro del ambiente terapéutico a través de la valoración que no es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que es un niño con una capacidad intelectual muy alta, ¿sí? Pero que como no se cubren sus necesidades de aprendizaje, se muestra. Se muestra únicamente con los síntomas del trastorno, pero no lo es, ¿sí? Entonces ahí también lo refiero porque estamos tratando justamente, ¿verdad? El coeficiente no genera el trastorno por déficit de atención, pero es muy común que los malinterpretemos. Sí, vaya aquí, Claudia, tú que andas en este ámbito educativo, la importancia de la capacitación de los maestros, ¿verdad? O sea, para que no veamos esto como lo menciona, o sea, que podamos diagnosticar ya a este niño si no realmente nos demos cuenta, pues que es un niño que necesita más actividad. Entonces es muy importante, yo juego mucho con esto de la capacitación de los maestros, o sea, de que tengamos esa capacidad como maestros de poder trabajar con este tipo de niños, de identificar adecuadamente y no hacer un sobre diagnóstico. Fíjese que acaba de tocar un tema, un punto muy álgido y muy importante, y se los comento así porque a mí me llegan al consultorio, me llega la mamá y me llega un oficio de la escuela, o valorado, no recuerdo cómo se llama la institución de psicología que valora a los niños de las instituciones federales. Con los USAER. Exactamente. Niño, casi todos igual, ¿no? Es inatento, no pone atención, es inquieto, la verdad, y refiéranlo al neuropediatra. Yo lo que hago, pues trato de valorarlo, de hecho en el instituto tenemos un, y creo que traemos algo parecido ahí, en cuanto a los síntomas o los criterios, perdón, los criterios que se pueden ver, y de esa manera detectarlo. Pero lo que sí he visto cuando le pregunto a la mamá o al papá y les digo, bueno, porque no es que la maestra dice que es problemático, es un niño que no lo quiere. Y me doy cuenta que es un niño estigmatizado, ya un niño que está todo agachado, no contesta a veces, contesta de malas. Y si tenemos, que tenemos la incidencia, la prevalencia del aumento de que dos o cinco niños. Ahora imagínense, este, profesor, pues si no tiene, no tiene la capacitación o no tiene el, el, la auspicuidad de decir, bueno, este niño tiene algo. Que, no sé yo, a lo mejor me equivoque ustedes, que son las expertas, me dirán algo mejor. Si se requiere a una atención especial o que la maestra lo sepa manejar y dejarlo en el mismo ámbito, nada más saberlo controlar. Sí, claro. Sí, sí, de hecho, ahorita más adelante hablaremos justamente de cuál es la intervención que te tiene que hacer desde el ámbito educativo para atender a estos niños, ¿no? Son niños muy funcionales, pueden trabajar perfectamente en una escuela. Simplemente el cambio se tiene que dar desde la metodología del maestro. Exacto. Ahí es en donde hay que hacer el cambio, ¿no? Pero sí, lo vamos a abordar, doctor, lo platicaremos. Sí, entonces continuamos con esta parte. También el nivel socioeconómico tampoco no es algo que pueda causarlo. Las alergias alimenticias tampoco es algo que lo va a causar. El nacimiento de un hermano, muy típicamente, ¿verdad? Bueno, ya viene el hermanito, se puso más inquieto porque pues necesita atención, ¿verdad? Está perdiendo su lugar como miembro de la familia o a lo mejor hasta es hijo único y pues está perdiendo este lugar, ¿verdad? Se sienten. Entonces, no, no es algo que causa. Una separación o divorcio de los padres, esto es algo bien importante que se maneja mucho. Se separan los papás, se puso hiperactivo, se puso inatento. Claro, pues las cuestiones emocionales le están afectando, ¿verdad? Pero no quiere decir que estamos hablando de un trastorno. Fíjese que hay dos cosas bien importantes. El nacimiento de un hermano es una crisis familiar normativa. Exacto. Pero la separación de los padres es una crisis familiar paranormativa y hay que darles tratamiento y hay que darles seguimiento. Y familiar. Exactamente. Pero familiar. Aquí se convierte en un tratamiento familiar. Totalmente. Así es. También algún cambio de colegio, pues no, es cuestión de adaptación, ¿verdad? Dietas ricas en azúcares, como lo veíamos ahorita, grasas o colorantes, tampoco, no lo causan. Sí, la televisión o los videojuegos o los tablets, tampoco lo causan. No, no es una causal de un TDAH. Muy bien. Sí. En este aspecto, en cuanto a lo que es los mitos en la medicación también, igual y no sé si gustan, los hablamos de una vez o ya cuando veamos la parte médica. Sí, gusta cuando veamos la parte más importante. Nos regresamos a la dinatención, por favor, si son tan amables. Bien. Ahora, cuadro clínico o cómo se diagnostica este trastorno. Aquí, como les comentaba ahorita, son tres síntomas importantes los que existen. Uno de ellos es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Nos vamos ahí y de ahí vamos a sacar tres tipos que los vamos a ver también después de esto. Cómo podemos identificar un niño en cuanto a los síntomas, por ejemplo, en lo que es la parte de inatenta o inatención. Primero que nada, podemos ver que muestra dificultades cuando inicia o para terminar una actividad. Aquí son los típicos niños que tienen un juguete, lo agarran, empiezan tantito, lo dejo, pero no lo guardo, lo dejo a un lado, agarro el otro. Sí, o con las tareas empezamos muy motivados, muy tranquilos. Sí, y luego nos vamos. ¿Por qué? Las tareas aquí va a ser un factor muy importante porque la tarea o lo que es la parte escolar nos requiere un esfuerzo mental sostenido, ¿sí? Por eso a veces nos dicen, bueno, y los videojuegos, ¿por qué sí están así? Muy atentos, ¿verdad? Y todo. Pues sí, el videojuego no te requiere un esfuerzo mental sostenido. La que es la parte de la tarea, sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa es una para mantener la concentración en una misma actividad, como veíamos, o sea, son típicamente los niños que agarran un juguete, otro juguete, van de una parte a otra. La organización de sus tareas son los niños que traen la bufanda perdida, los guantes, el lápiz, los lápices, los borradores. Cada día hay que volver a poner un lápiz, un borrador y un sacapuntas. Las mamás dicen, van a gastarse todo mi dinero en todos los lápices, borradores, tijeras, trit, que tengo que poner todos los días. Exactamente. O las tareas duraron, no sé, horas, media noche haciendo la tarea y en la mañana, ¿dónde la dejó? Pues quién sabe, ¿verdad? No supo dónde la dejó porque se topó al compañerito, llegó más temprano y la tarea, quién sabe, en el carro o no sé dónde. El cuaderno encontramos. El cuaderno. Digo, el cuaderno a la hora que vamos usando tiene un orden, ¿no? Y en estos niños encontramos que usa la primera hoja y luego al siguiente día usó la última hoja del cuaderno y luego al tercer día se brincó para acá. No hay un orden, ¿no? Brincamos fácilmente en esa organización de las tareas. Exactamente. O sea, es básico. En la interacción con sus iguales es complicado. Aquí las cuestiones de las interacciones sociales es difícil porque a lo mejor, por ejemplo, están los niños poniéndose de acuerdo que van a ir a la cancha a jugar fútbol y él por estar pensando o ella por estar pensando en otras cosas lo que va a hacer, el juguete que traía, cualquier detalle. Ahora, como decimos, la mosca que pasó, pues ya no puso atención. Entonces, ya esa interacción con ellos no se dio adecuadamente. También se le dificulta prestar atención a los detalles así muy importantes. No sé, típicamente los niños se entran, se topetean con las bancas en los salones. También, por ejemplo, en la cuestión de tareas, si les encargan unas sumas, pues ellos hacen restas en el examen, no leen las instrucciones, se brincan, ellos adivinan las palabras, ¿verdad? Empezamos con el trastorno. Ah, sí, 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 el 5 más 5. Y no, realmente ni siquiera nos estaba preguntando esto. Entonces, los detalles, eso es lo que se les pasa desapercibido. Parece que no escucha cuando se le habla. Hagan de cuenta que estamos hablando 20 veces, ¿verdad? Y Pedrito, Juanito. Tres, cuatro, cinco veces. Incluso las mamás llegan, a los papás llegan y es que no sé si realmente escuche, porque le hablo muchas veces y no me hace caso. Exactamente. Sí escucha, pero está distraído. Quien sabe dónde está, ¿verdad? A lo mejor está pensando en otra parte, ¿verdad? Nos sigue instrucciones también esto. A veces las mamás los envían a las tiendas. Me traes un, no sé, unas papitas, un kilo de frijol, un pinón, todo esto, ¿verdad? Y luego llega el niño con otra cosa que no era, ¿sí? La instrucción. Básicamente también en la escuela es muy típico que el maestro diga, saca el cuaderno de español o el libro de español en la página 25. Vamos a hacer el ejercicio 3 y luego se pasa, no, pues ya, se quedó en abre la mochila. Hasta ahí llegó. Saca tu cuaderno, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo esto. Comete errores por descuido, o sea, en todas las actividades por lo general. O sea, cualquier detalle así, ellos pues lo pasan, ¿verdad? Evita lo que requiere esfuerzo mental, como le decíamos ahorita. Por eso las mamás batallan tanto para hacer estas tareas, ¿verdad? Que dicen, pero es que ¿por qué batallo tanto para hacer la tarea y para que se sienta a jugar el videojuego? No, porque le requiere un esfuerzo, ¿verdad? Pierde todo tipo de objetos. Los sacapuntas y todo como lo veíamos, ¿verdad? Licenciada, lápiz nuevo, sacapunto nuevo. Diario. Diario. Chamarras. Sí. Todo lo dejamos perdido. Muy bien, licenciadas. Antes de irnos a corte, me gustaría además mencionar algo. Hace poco, bueno, hace poco, hace como dos años salió un artículo sobre, pero esto sé que también es en adultos y una de las preguntas obligadas, el déficit que dice que el mayor precursor del déficit de atención en adultos es el celular. ¿Ustedes qué opinan de eso? Volvemos a esta situación, ¿no? Es un mito. Es un mito. Muy bien. Y nos genera las síntomas. Sí, claro. Pero no que tenga el origen y que lo genere. Es como el menudo, ¿no? Es como el menudo. Nomás nos hace no estar atentos porque estamos acá y, ¿qué, qué me dijiste? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero estamos metidos. No tiene nada que ver. Sí, es un videojuego igual. Si me lo permite, licenciadas, vamos a unos pequeños cortos comerciales y regresamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Regresamos, querido teleauditorio. Y antes de continuar, permítanme sugerirles nuevamente los productos Anway para decirles que también hay productos para el hogar que son amigables con el ambiente. Cualquier pedido, cualquier aclaración con la licenciada Susana Valerio Rodríguez al teléfono 169-1024. Vuelvo a repetir, 169-1024. Y si me lo permite, licenciada, vamos a ver las llamadas de nuestros queridos teleauditorios para ver. La licenciada Rocío Muñoz, desde Aguascalientes, nos manda a saludar, que muy interesante, muy importante programa. Evelyn Peralta también. Nuestro gran amigo Servando Mayor y abiertamente un paciente mío que nos acompaña semana con semana. Servando, te agradezco el regalo. Me regaló un libro muy interesante y muy importante, Servando. Gracias. Martín Sánchez también, otro paciente muy querido y que también nos acompaña semana con semana aquí. Asimismo, nos mandan a felicitar, las mandan a felicitar, que muy claro y muy conciso su ponencia. Claudia Muñoz, la licenciada Claudia Muñoz también nos manda a felicitar. Lisette Flores, Carlos Javier, Iván Vargas, Irving Alenis, Marisol Varela, Susana Valerio. Gracias, licenciada Claudia, por sus palabras. Yuri López también, que nos acompaña semana con semana. Y felicidades a las licenciadas también, de parte de la licenciada Claudia Muñoz. El doctor Cediz Castro también. Ali Sáenz, gracias y un saludo muy grande. Ernestina Aguilar, desde Mérida, Yucatán, nos está mirando. Carlos Javier Armendariz González y manda a saludar a Ramona Esparza. Dice la licenciada Rocío Muñoz, que bien que se haga conciencia en la sociedad de esta condición, que los padres vivimos a diario con nuestros hijos, que no es fácil, es trabajo a diario y constante. Sí, Gloria Elena también nos está viendo. Loya Loya también. Isaac Rumpelsisky, que siempre ya... Carlos Tejeda, el doctor Carlos Tejeda nos está viendo. Luis Armando Ricardes también. El doctor Fernando Amarillas nos está viendo. Chío Martínez, también un gran saludo. La licenciada Rocío también nos dice. La mayoría de los niños son aislados en los grupos escolares y es un problema mundial. Seamos inclusivos. Así es. Es muy importante. Caray, un montón de llamadas, veras, gracias. Carlos Valerio, pues realmente increíblemente, pero Sandy Méndez, ¿verdad? Nos están viendo desde varias partes y nos mandan a saludar. Gracias a todos. Bueno, gracias. Seguíamos con el déficit de atención, inatención. Este es en cuanto a inatención, licenciada. Eso es en cuanto a inatención. ¿Qué más? Vamos a ver la parte, nos damos la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sí, está la madre. Manejamos después lo de cuántos debe de presentar o de una vez. Traemos otra. Ok, perfecto. Vemos los criterios. Este, aquí vamos a ver lo que es la parte de hiperactividad, que es otro de los síntomas. Muy bien. En este, básicamente, pues es la parte de constantemente se levanta de su asiento. Sí, es el niño que anda por todas partes en el salón, ya se levantó, está en el trabajo y de repente ya lo vemos de este lado, de pronto ya está con el otro niño, incluso está sentado, pero sí, en el remolineo, ¿verdad? Sí, se mueve, se mueve. Se mueve, los baja, o sea, es todo un remolineo en su propio asiento, ¿sí? En mi tierra le dijeron, tiene jiribilla. Bueno, pues ahí vamos viendo esto, ¿verdad? Que tiene jiribilla. ¿Corre o salta excesivamente en comparación a los niños de su edad? Aquí hay que especificar algo muy, 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 muy importante. Esta parte hiperactiva, todos los niños corren, todos los niños saltan, todos los niños brincan, todos los niños se mueven, ¿sí? Esto tiene que salir de una norma, tiene que ser algo más arriba de lo que es una normalidad. Lo excesivo. Sí, aquí como lo mencionamos, o sea, es excesivamente, ¿sí? No es porque nada más se mueva y ya, listo, ¿no? Tiene que ser excesivo, es básicamente el niño que llamamos un niño Tasmania, ¿verdad? Donde está como remolino por todas partes, o tiene un motor, ¿sí? Un motorcito diario con pilas nuevas, o sea, es sumamente inquieto. No se cansa en todo el día. No se cansa, aunque lo llevamos a la natación, ¿no? Lo podemos llevar a mil actividades y son las 10 de la noche y sigue moviéndose. Exactamente, ¿sí? Entonces, constante movimiento en exceso. En la parte, aquí nos quedó este oscuro, no salió. Sí, pero es la impulsividad. Ese es el otro síntoma que interrumpe las conversaciones. Estamos hablando, vamos a dar una situación, un comentario y él interrumpe. O los papás a veces están platicando con algo y él está interrumpiendo, ¿sí? O en la escuela, los maestros muy típicamente vamos a decir, vamos a hablar sobre... El peco que se cayó, o sea, y por lo regular son comentarios que no van dentro de lo que se está hablando. No son coherentes. Sí, exactamente. Inclusive me ha tocado niños que de repente están hablando de la mamá con otra persona y hasta le agarra la cara a la mamá. Ah, sí, claro. Es clásico, ¿no? Sí, claro, sí, hazme caso. Claro, es cierto. ¿Qué tiene que ver con este siguiente... Sí, sí, sí. Esperar su turno. Exacto, presenta dificultades para esperar su turno. Aquí, muy, 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 muy significativamente lo vemos cuando son pequeños, ¿sí? Que quieren ser los primeros en las piñatas. Cierto. ¿Está el niño de la piñata? No, él le quiere dar primero a la piñata. De una forma u otra se va metiendo y se vuelve a poner, ¿sí? O por ejemplo aquí se crea mucha dificultad entre ellos porque se pelean, ¿sí? Yo veo que Claudia se despista, me meto porque no quiero esperar mi turno, quiero ser el de adelante, quiero ser el primero. Y pues aquí ya viene el problema, ¿verdad? Entre niños. Este, en los juegos no les gusta perder, no les gusta perder y aquí hablamos... Y siempre quieren empezar. Exactamente, siempre quieren empezar, no les gusta perder y hablamos también de que involucramos un bajo nivel a la tolerancia, ¿verdad? De la frustración, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante. Contesta antes de que se le pregunte. Completamente el 2 más 2 no lo esperó y ya dijo 6 o 7 o lo que él creyó, ¿verdad? Que íbamos a trabajar. A ver, quiero entender algo, ese clásico de cuando juega a fútbol y como pierde, me llevo mi balón porque no... Exacto, así, así es. No quiero ver más, me llevo mi balón para acá. Me llevo mi balón y listo, ¿verdad? Se acabó el juego. Se acabó el juego, es cierto. Así es. ¿Qué más, licenciada, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a cómo se diagnostica y los criterios de diagnóstico? Bien, aquí nos vamos a una parte que vamos a ver en cuanto a lo que son las presentaciones o los tipos de TDAH, ¿sí? Muy bien. Porque a veces los papás nos llegan a la terapia o nos llegan en alguna parte en la pregunta, ¿verdad? Y nos dicen, oye, pero ¿por qué si mi vecina tiene un niño que es hiperactivo y yo también? Porque no es igual, ¿verdad? O sea, ¿por qué no son iguales? Bueno, uno de los factores importantes es este que vamos a explicar, el que existen diferentes tipos. Son tres tipos que existen. El primero es con presentación, con falta de atención. Ese es el nombre correcto que lo maneja el DSM-5. Y vamos a ver lo que es la parte inatenta nada más en lo que hablamos ahorita. No es un niño que esté en movimiento, que sea impulsivo. No, es el típico niño que en el salón pasa desapercibido porque está sentado, porque no hay nada que pareciera que está todo bien. Él está viendo al pizarrón, pero al momento en que le hablamos, le preguntamos, no sabemos nada. Ese es el primer tipo. El segundo tipo es el hiperactivo impulsivo. Incluye nada más lo que es la parte hiperactiva y la parte impulsiva. Es el niño que siempre puede andar en movimiento, puede interrumpir, puede hacer todo tipo de movimientos, pero tú le preguntas cuánto es dos más dos y él te dice cuatro. O sea, la parte inatenta no tiene ninguna dificultad en la inatención. Y el tercero es el que un poco más complicado y el que a lo mejor en los salones, en las escuelas se complica más porque es el que tiene los tres síntomas. Es inatento, o sea, no estamos escuchando nada. Estamos perdidos en lo que el maestro está explicando. Es hiperactivo, o sea, estamos por todos lados en movimiento. Y además, interrumpo cada que yo quiera. Entonces, ahí se complica más porque tiene los tres síntomas. Es un poquito más complicado. Aparte de esto, podemos ver que hay unas cuestiones muy importantes que también hace diferencia de cada niño, que son los trastornos o comorbilidades que le llamamos nosotros, los trastornos asociados. Los que se asocian y para eso también tenemos una diapositiva. Antes de esto, en cuestión de impulsividad, ¿eso puede orientar a que el niño arriesgue su vida en algunas situaciones o ponga en riesgo su vida? Sí, sí, definitivamente, porque justamente la parte de impulsividad es actuar sin pensar. Exacto. Sí, entonces también son estos niños que suelen meterse en muchos líos o en situaciones que pueden arriesgar su vida o su integridad porque finalmente ya se subió a la barda, porque finalmente ya agarró el cuchillo, porque finalmente ya no se fijó al cruzar la calle y se avienta. O sea, sí son muchas situaciones en donde puede correr en riesgo su situación, su integridad, porque no piensa, no lo organiza antes de ejecutarlo. Simplemente ejecuta la acción, pero no se pone a pensar en cuáles van a ser las consecuencias de esa acción. Entonces, sí es importante esto que usted menciona, doctor, porque hay que tener mucho cuidado en lo que es la parte de autocontrol. Exacto. En la parte impulsiva, lo hiperactivo lógicamente debe tener una cuestión de autocontrol. Sin embargo, la hiperactividad pone en menos riesgo que la impulsividad. La impulsividad sí nos va a llevar a situaciones más difíciles que pueden causarle problemas, que pueden dañar su salud o pueden causar alguna dificultad en su integridad. Me voy a... Sí, no, iba a comentar que también puede causar problemas también hasta en la parte de papás. Sí, porque a veces los niños vamos por la calle con ellos y es el... Mira, ¿por qué ese señor está gordo y feo? O ¿por qué tiene las orejotas tan grandes? Está pelón, sí. Entonces, es así como no lo pensamos, lo sacamos y enfrente. ¿Y qué pasa? Pues nosotros nos creamos los problemas, ¿no? El adulto que tiene que responder a eso de... Ay, hijo, tranquilo, perdón, todo esto. Fíjese que menciona algo bien importante. O sea, no tienen filtros. No, hay filtros. Bueno, así. Sí, pero yo siempre a veces lo había mencionado en otras ocasiones. Creo que si el 50% de la población no tuviéramos filtros, sería un mundo mejor. Bien sabido. Bien manejado, claro. Que me digan, oye, ¿estás moreno? Pues sí, no tiene nada que... Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay que diferenciar cuándo, dónde y cómo. Exactamente. Esa es la diferencia. La sociedad nos ha marcado ciertos parámetros de conducta que tenemos que... Socialmente aceptados. Exactamente. Aceptados. Muy bien. La pregunta que le hice un poco álgida y a lo mejor no valga la situación. Este déficit, aunado a la impulsividad, puede en un momento determinado, quizá no es el tema, de que el adolescente, que ahorita se han presentado, y se está de moda, no, ni yo no quiero, o sea, no es de moda, se han presentado intentos de suicidio en adolescentes, ha aumentado la frecuencia. ¿Está relacionado hay alguna relación o definitivamente no? Vamos a ver, ahora sí necesito la diapositiva por lo siguiente. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En esta. Aquí vamos a responder esta parte, porque hay trastornos que se nos vienen adjuntando a este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que uno de ellos es lo que es la parte del estado de ánimo o depresivo. Es ahí en donde podemos ver que sí se puede relacionar, porque podemos tener, miren, en un 30%, viene acompañado ese TDAH de un trastorno depresivo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la parte impulsiva, la parte hiperactiva, la parte del estado de ánimo, que es esta cuestión de depresión, ¿verdad? Si lo vemos así como su nombre tal cual, depresiva. Ahora, le vamos a juntar toda la parte adolescente. Las cuestiones de emociones, la cuestión de psicología, toda la cuestión psicológica, los cambios, todo esto. Ahora, nos vamos a ir de que un niño con TDAH desde esta edad de infancia trae una dificultad en su autoestima, ¿sí? En el autoestima, ¿por qué? Porque siempre ha sido un niño etiquetado, siempre ha sido un niño estigmatizado. Entonces, vamos juntando, vamos juntando. Ahora sí que vamos juntando en el costalito, ¿verdad? La parte de la autoestima, la cuestión de la adolescencia, la cuestión de los síntomas del TDAH, la cuestión de lo que es el síntoma, de lo que es la depresión. Si no hay otro más adjunto, entonces pues realmente es una bomba. Hay mayor posibilidad sin que sea directamente relacionado, ¿no? Pero sí hay más probabilidad a que se dé, sobre todo cuando no hay un tratamiento. Por eso es bien importante iniciar los tratamientos desde que se hace el diagnóstico en las primeras edades, porque eso le va a permitir al niño reconstruir su autoconcepto, su autoestima, que es uno de los factores que mencionaba ahorita Ceci, en relación a lo que nos pasa, ¿no? Cómo vemos al niño, lo mencionaban ahorita, los aislamos. Entonces, esta parte también va generando en ellos una dificultad de autoconcepto, de autoestima, que con todos los factores que se juntan, definitivamente es una bomba. Pero aquí cabe señalar, doctor, una situación y me regreso a mitos. Sí. Porque sí también hay un mito muy claro sobre la parte de medicación, que no la hemos visto general, pero por el tema que usted está tocando, si se vuelven adictos, ¿no? Y entonces también la adicción con la cuestión de depresión y que si el medicamento no... Ahí también hay que tener mucho cuidado, porque si es un mito, no causa una adicción. El medicamento que usamos o que se da desde la parte neurológica no causa una adicción, sabiéndolo manejar correctamente y bajo las indicaciones del médico. Sí, pero tener cuidado porque luego también, si hablamos de este trastorno del estado de ánimo con el 30%, que está en comorbilidad, es decir, que están juntos, que se presentan los dos al mismo tiempo, y como padres de familia no queremos medicar, ¿sí? Por ese temor a que se vuelvan adictos, le estamos dando mayor fuerza a la posibilidad de que se presente un intento de suicidio. Entonces, hay que tener todo este panorama completo y hacer el análisis general. Tener mucho cuidado con todos esos aspectos porque sí la... Sí, sí, es bastante alto. El porcentaje es alto. Por ejemplo, trastornos disruptivos del 40% a 70%, TICs 20%, trastorno de aprendizaje 20% a 40%, puro 40%, o sea, nada más puro del trastorno. Trastorno de ansiedad 34% y trastorno de estado de ánimo 30%. Negativista desafiante. Trastorno negativista desafiante 40% a 60%, o sea, que es una amplia gama y realmente yo las admiro porque para estar encontrando o viendo o valorando cuál tiene, cuál no tiene, es bien complicado. Muy bien, licenciadas. Algo bien importante que yo quería comentarles es lo siguiente. Este, obviamente es un tratamiento multidisciplinario. El neurólogo pediatra, la terapeuta, el psiquiatra y por ejemplo, tengo la, no la experiencia, pero la cuestión de que niños en Estados Unidos a veces los manejan con pura anfetaminas, hay nuevos medicamentos, el clásico Ritalin o este... Metilgenidato. Estratera. Y hay un mundo de medicamentos, ¿verdad? Que no producen adicción, ya lo dijeron, que a veces tienen que estar jugando a, no prueba y error, sino a ver cuál le funciona mejor. ¿Cuál es el adecuado? ¿Cuál es el adecuado para cada paciente y a veces hay que estar probando? Probando. Yo les explico a los papás cuando llegan, que llegan con muchas dudas sobre el medicamento, ¿no? Y es que lo vamos a medicar y si se vuelve adicto y etcétera. Y luego me dan uno y no funcionó y ya no quieren volver a intentarlo. Es correcto. Les digo, miren, en un ejemplo muy burdo a lo mejor, ¿no? No, eso es correcto. Les digo, si yo estoy resfriada y usted me da un desenfriol, ¿no? Claro. O un XL3. Sí. A mí me tumba. Y yo voy a estar acostada todo el santo día porque no me puedo levantar, ¿sí? Pero si me da otro que igual es para el resfriado, yo voy a estar bien. Es correcto. Y a Ceci le puedo hacer el efecto contrario que a mí. Exactamente. Es correcto. Sí, porque hay una cuestión orgánica de cómo reacciona también nuestro propio organismo a cada uno de los medicamentos. Entonces, sí, es necesario probar. Y si el médico intenta con un medicamento y observamos que la conducta o se dispara o la conducta nos hace que vaya hacia el fondo y se vuelva totalmente nula su actividad. Claro. Con esos elementos que hay que proporcionarle al neurólogo pediatra para hacer los cambios. Claro. Pero sí, definitivamente creo que cada organismo es diferente y hay que encontrar el medicamento y la dosis indicada. Porque también la dosis va en función del peso, de la estatura, ¿sí? Hay que ir viendo una serie de condiciones que nos llevan a que sea el adecuado. Y el niño va creciendo. Exacto. Hay que ir adecuando la... Sí, claro. Hay que ir adecuando el medicamento. Y otra cosa que también se tiene que adjuntar es, bueno, si traemos alguno de estos trastornos, se tiene que dar un medicamento para ellos. También para... Entonces, la combinación que pueda llevar esos medicamentos también es muy importante. Ahora, hay otra cosa también que hay que tratar, el que los papás tratan de hacer sus modificaciones, ¿verdad? Que a lo mejor no deben de hacer esas modificaciones. Ah, lo veo muy tranquilito. Ah, pues entonces le doy un poquito más. Ah, ya lo vi muy dormido, entonces le bajo. Y estamos jugando, estamos jugando con esta parte. Y no podemos jugar con eso porque no somos especialistas. Incluso ni siquiera nosotros podemos medicar. Aquí quienes pueden medicar en este aspecto. Y básicamente a lo mejor lo puedo dejar en un ladito porque pues vamos a mencionar lo que es paido-psiquiatría y neuropsicología. Bueno, neuropsiquiatría. Neuropiología pediátrica, ¿verdad? O sea, son quienes deben de hacer una medicación para esto. Bien, y a lo que iba es, hablamos del tratamiento del niño. Pero aquí se me ocurre algo, hablan de conducta. Y muchas de las conductas o algunas son adquiridas por medio de los padres. Hablaron de un divorcio, ¿verdad? En ese aspecto, ustedes consideran, yo lo considero, pero si estoy mal me lo corrigen, que también el núcleo familiar, los padres, inclusive los hermanos, tengan una terapia de acuerdo para poder manejar a su hermanito, a su hijo, en ese aspecto. ¿Qué me cuentan al respecto? Fíjense, una terapia familiar. Es una terapia integral. Es correcto. Bueno, definitivamente la participación del resto de los integrantes del sistema familiar tienen que estar involucrados. Cuando vemos al niño como el generador de la situación, entonces no vamos a avanzar porque dejamos de lado todos los que están alrededor del niño. Y el niño va a seguir presentando la dinámica porque no estamos educando al resto de los integrantes en la manera correcta de que tenemos que trabajar con los niños. Entonces, tiene que ser de manera integral. No podemos dejar de lado al resto de los integrantes. Por eso incluso también desde el ambiente terapéutico hacemos intervenciones con la escuela porque también es un espacio en donde tiene que haber una reorganización de la dinámica. No los podemos dejar o pensar que él es el culpable porque él es el que tiene el trastorno. Muy bien. No. Aquí es todo lo que hay alrededor puede alterar, puede incrementar o puede ayudar a disminuir los síntomas. Muy bien. Sí, porque le ayudamos al niño. Cuando hablamos de este trastorno, hablamos de la falta de autocontrol, la falta de autorregulación de las conductas. Correcto. El niño en edad preescolar o los primeros años de primaria no tiene esa capacidad de autocontrol, no tiene la capacidad de autorregulación. ¿Quiénes le brindamos las herramientas para lograrlo? Los que estamos alrededor. El padre de familia es el que le va a enseñar y le va a ir guiando con ciertas estrategias a que logre trabajar en su autorregulación y en su autocontrol. La maestra en la escuela es la que va a ir generando las diferentes técnicas para que el niño busque avanzar en su autocontrol y autorregulación. Pero él todavía por desarrollo, cualquier niño por desarrollo, a esas edades todavía no tenemos la capacidad de autocontrol. Entonces, necesita del mundo para poder conseguir el desarrollo de autocontrol. Que incluso este es uno de los criterios básicos para diagnosticar, o sea, que el niño presente todas las conductas o ciertas conductas en dos o más ambientes. En dos o más ambientes, ya sea en la escuela, en casa. Entonces, es importante, por eso, así como lo menciona la licenciada, trabajar de forma multidisciplinaria. Entonces, en donde vamos a incluir la parte de casa, vamos a incluir la parte de escuela, la parte psicológica, que es en donde se va a trabajar con una terapia cognitivo-conductual. Por lo regular, se trabaja con una terapia de juego, en donde se estimulan las áreas que están inmaduras, como la atención, la memoria, la percepción, la motricidad, tanto fina como gruesa. Entonces, vamos a trabajar esto. Se trabaja el autocontrol, la estructura. ¿Por qué? Porque un niño, de este tipo de niños, necesitan una estructura. Como decía ahorita, el cuaderno empieza aquí y lo termina acá. Bueno, pues vamos estructurando, ¿verdad?, esta parte. Por lo regular y muy básico, hay una inmadurez en el área cerebral. Entonces, también aquí, pues, vamos a incluir lo que es la parte estructura en cuanto al área escolar de cuadernos, de estructuración de espacios, ¿sí?, de todos esos aspectos. Y la estructura básica en la casa, que es con reglas, límites, consecuencias, ¿sí?, claras, lógicas, que el niño las pueda comprender. Y, sobre todo, es muy importante la parte del autocontrol, el manejo del autocontrol. Y de ahí nos vamos al cuarto función, ¿verdad?, que es la parte neurológica o psiquiátrica, dependiendo el caso. Traía otra diapositiva. ¿Cuál es la que sigue, por favor? Bueno, los mitos ya lo vimos. No, ya lo vimos. Que era lo que les acabo de comentar, lo que es la parte del diagnóstico, ¿verdad?, que es importante que se incluyan los papás, en donde se hace unas entrevistas, se hace un historial clínico con ellos, para ver antecedentes por la parte tan alta del porcentaje de heredabilidad. Bien. Los maestros, que es una… los maestros son así, juegan un papel importantísimo en esto, ¿sí? Cierto. Y como los comentarios que decían ahorita, también es muy importante la inclusión de estos niños en las escuelas. Y los niños, que es en donde se aplica, pues toda la batería, ¿verdad?, psicológica. En el diagnóstico diferencial, pues incluimos la otra parte que les comentaba, neurología, psiquiatría, lo que es una valoración emocional, a ver qué tanto traemos la parte emocional y, pues, la familiar. ¿La que sigue? Que son los criterios que hablábamos ahorita. Es importante ver que no nada más vamos a ver que si el niño se mueve, que si el niño… No. Tenemos unos criterios diagnósticos, unos puntos importantes que debemos de ver, que es primero que nada que estos síntomas, todos estos síntomas deben de aparecer antes de los 12 años. Entonces, ese sí ya lo tenemos, pues lo vamos… lo vamos checando, ¿verdad? Entonces, aquí vamos que los síntomas son de naturaleza crónica, o sea, no puede pasar hoy y mañana ya no, o no puede estar tranquilo y como por se divorciaron los papás, entonces se empieza a presentarlo. No. Debe de ser de una naturaleza crónica. Deben de estar presentes en dos o más lugares, ya sea casa, escuela, abuelos, en donde se puedan ser en dos lugares. Estos comportamientos también deben de persistir al menos seis meses. No puede ser de la noche a la mañana. Seis meses deben de persistir. Los síntomas interfieren en el funcionamiento tanto social como académico y laboral. Cuando ya nos vamos sin un diagnóstico, es adolescencia o es adultez, entonces también afecta la parte laboral. No inicia después de un acontecimiento agudo como una enfermedad o como también en esa parte una muerte o un divorcio, todo esto, ¿verdad? Y los niños deben de presentar seis o más síntomas. En los adolescentes ya se maneja que con cuatro de estos síntomas que presenten es suficiente para diagnosticar. Sí, perdón. Aquí aclarando que son seis en inatento o seis de hiperactivo impulsivo, ¿sí? Ah, ok. Si nada más nos salen seis en los que mencionamos ahorita de inatento, bueno, sería nada más de tipo inatento. Perfecto. Si salen seis entre lo hiperactivo impulsivo, sería de tipo impulsivo, pero si nos salen seis en inatento y seis aparte en hiperactivo impulsivo, es el del combinado. El combinado. Y aquí nos vamos también a que ya actualmente en el SM5 se manejan los grados, ¿sí? Puede ser en un grado leve, en un grado moderado o en un grado severo, dependiendo los síntomas que el niño cumpla. Me menciona aquí en lo académico y laboral, o sea, también se presenta en adultos. Sí, claro. Sí, posteriormente a ver si más adelante podemos. Es que cuando hablamos de un trastorno, doctor, y esto es importante también que lo aclaremos con la gente que nos está escuchando hoy, es que este no se va a curar porque no es una enfermedad, ¿sí? El trastorno es una situación con la que vives de manera permanente, desde que naces hasta que mueres, ¿sí? No se va a curar. ¿Qué es lo que hacemos? Que justamente con el tratamiento y con todo este proceso integral, ayudamos a la persona, ayudamos al individuo a adquirir herramientas que le permitan ser funcional. Pero va a seguir presentando estos síntomas porque es algo que no se va a curar, pero aprendemos a manejarlos para poder ser funcional. Por eso sí lo vemos en los adultos porque no se va a curar. Y por eso la importancia de un diagnóstico a tiempo. Así es. Bien. La que sigue, por favor. ¿Ya lo vimos la que sigue? También ya lo vimos. La de la doctoras, perdón, licenciadas, ya le atrapó a decir doctora. Te digo que ya, es la inatención. Diagnosticado. Como saben, el tiempo se nos acaba. No las quiero comprometer. Nos faltó el tema de autismo. Y mucho tema en este, doctor. Todavía no había la parte educativa. No sé si no las comprometo con decirle que si nos podemos ver el próximo martes para continuar el tema. Con mucho gusto. Para que, amable telauditorio, pues sepa que no es cuestión de nosotros. Tenemos una hora y prácticamente se fue volando. Aquí están. Si nos pueden decir dónde las podemos localizar, licenciadas. Sí, bueno, conmigo sería en lo que es la calle Carbonell, la colonia Panamericana, pero tenemos ahí el teléfono más rápido de acceso, 412-5028. Incluso nos encuentran en Facebook como ITAP, Instituto de Terapia y Atención Psicológica. Pueden encontrar nuestra página de Facebook para que tengan más datos. Licenciada. Igual, por ejemplo, conmigo en lo que es la calle Boulevard de Azordaz, 423 en la colonia Santa Rita. Y el teléfono, 1-9-7-78-26. Ahí estamos a sus órdenes. Rápidamente, algo que quieran agregar. Antes de mano agradecerles que nos van a acompañar el próximo martes. ¿Algo que desean agregar? Pues creo que hay que seguir leyendo, hay que seguir investigando. Nadie estamos exentos de que en algún momento vamos a encontrarnos a alguien que va a ser o va a tener este diagnóstico. Nos podemos topar compañeros de trabajo, nos podemos topar a nuestros amigos, a un familiar, a alguien. Yo desde el ámbito educativo, a cuántos niños no pasan por nuestras aulas con este diagnóstico. Yo los invito a seguir investigando, a seguir leyendo. Hay mucha información de la que podemos hacer uso. Sobre todo desde el ámbito educativo, yo invito mucho a los maestros a poder conocer. A quitar otro mito que también existe, que son los niños del USAER, son los niños de educación especial. Maestros, son tus niños, están en tu salón, es tu alumno. Y te invito a que puedas leer sobre esto para saber. Y si me lo permite el doctor, poder abordar el tema educativo el siguiente martes para dar estrategias también a los maestros de cómo trabajar con ellos. Y sobre todo para los papás que las preguntas, las dudas que tengan, pues que nos las hagan saber. Nos interesa mucho hablar de esto, que se vaya quitando todos esos mitos, que las personas tengan en realidad la información adecuada. Porque como dijimos ahorita, no todos, o sea, no tenemos la verdad absoluta, pero podemos ayudar en todo esto. Un granito nos hace una granita. Pues les agradezco nuevamente, ¿verdad? Y les agradezco por la próxima visita, el próximo martes. Un saludo muy cordiales a nuestro gran amigo, el doctor Omar Fierro, cardiólogo, a Sarita Cano, a Olimpia Gutiérrez. Gracias por sintonizarnos. Y pues sin nada más que agregar, agradeciendo nuevamente su atención. Nos vemos la próxima semana, el martes, 8 de la noche, aquí en Red Producciones por Facebook, en el Mundo de la Salud, con el doctor Everardo Ríos. Buenas noches.